Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta quinta entrega del podcast favorito de todos en la faz de la tierra Es la teoría de Lical, un espacio de conversación de ciencia, tecnología, divulgación de acá de la Universidad de La Serena Y mira, mira lo que nos dejó la ola, nuestro querido amigo Sergio, que no pudo estar en el capítulo pasado, pero bueno, aquí está Hola Sergio Hola Lical, ¿cómo estáis? ¿Me echaste menos o no? Eh, un poquito Me echaste menos Ya mira, te voy a decir que sí, para que estemos bien en este programa Hola a todos, hoy acuérdense de suscribirse, de darle a la campanita, de suscribirse también y seguirnos en Instagram también Así que para que no nos perdamos ninguna de estas conversaciones que generalmente son muy entretenidas Lical Sí, aquí tratamos de pasarla bien, pero ya estamos muy largos, presentemos a nuestra invitada del día de hoy Que no es nada más, ni nada menos, que Nicol Mejías Un aplauso Aplauso a Nicol Gracias Nicol por estar con nosotros, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, 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 bien ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Bien, ha sido un día muy bueno, estoy haciendo un curso que venía una chica haciendo un curso especial ¿Ya? Y es un curso súper bueno ¿De qué? ¿Cuál es de qué? De digestión in vitro Ah, mirá vos Se simula la digestión gastrointestinal ¿Ya? Para evaluar cómo se comportaría un determinado alimento ¿Eh? Durante las condiciones gástricas Considerando en digestión oral, gástrica e intestinal Para ver cómo afecta la composición de los alimentos ¿Y qué específico? ¿Y por qué? Una pregunta para que ¿Por qué se hace? ¿Qué es para todo? Una pregunta para que puedas presentarte un poquito ¿Qué estudias? ¿Qué estás trabajando? Un poquito de eso Bueno, yo soy ingeniera en alimentos Estudié acá en la Universidad de La Serena Y actualmente estoy haciendo un doctorado en ingeniería en alimentos y bioprocesos acá mismo ¿Y tú eres de acá de La Serena? ¿Vienes de otra ciudad? Bueno, yo nací acá en La Serena, pero he vivido en otras partes ¿Ya? ¿Como por ejemplo? Eh, bueno, viví en Isla de Pascua ¡Mira! En Sanción En Rancava En Santiago Y acá ¿Y aquí está la Isla de Pascua? Bonito Sí, sí Pero me crié allá Yo nací acá y al mes de nacida nos fuimos empatotas con la familia a la Isla de Pascua ¡Ah, bien! Qué interesante ¿Ha ido a Isla de Pascua? No, yo no he tenido la oportunidad, pero quiero ir Es que yo hasta tengo el físico de... Oh, sí ¡Oh, Jason Momoa eres tú! Bueno, ¿y qué te motivó a estudiar Ingeniería en Alimentos? ¿Tenías alguna idea de antes? ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿Te gustó la ciencia desde siempre? Eh, mira, siempre me ha gustado el área de la naturaleza, la biología Entonces, como que trataba de incursionar un poquito por ahí, al principio quería estudiar formidología, como que no sabía muy bien, pero bueno, yo salí del colegio y estudié primero arquitectura ¿Ya? 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 Y estudié dos años y fue como fracaso ¿Ya? No, bueno, pero eso ¿Pero fracaso o no te gustó? ¿No te gustó? ¡Fracaso! Me gustaba la carrera, sí, pero no, me fue muy mal, lo que pasa es que tenía como este síndrome del ganador del colegio donde te vas muy bien, pero tú no estudiabas nada Y claro, llegué a la Universidad de Chile, entonces yo creyéndome lo máximo y resulta que era la Universidad de Chile y había que estudiar Entonces, no me fue bien, me retiré y por las cosas de la vida llegué a vivir acá a la Sirena, porque tengo familia y ahí estudié cocina Ya Porque necesitaba como algo rápido que me permitiera trabajar, entonces entré a cocina y me gustó mucho Y ahí empecé como a aprender a estudiar Ya Porque era como una temática, claro, no era tan difícil académicamente Entonces empecé como a organizarlo con mis tiempos, cuál era mi metodología de estudio Y me fue súper bien O sea, ¿se te da bien la cocina entonces? Sí, sí, se puede decir que sí ¿El plato estrella? Los postres Yo pensé que me iba a salir con el repollo No El repollo grado También, no No, los postres es lo que mejor me quede Bien Bueno Y bueno, cuando terminé cocina, empecé con el ya ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y en realidad ya había tenido práctica en cocina y no quería estar ahí Ahí Y bueno, tanto mi papá, como, bueno, mi familia en general, como varios profesores me dijeron Ah, pero estudié ingeniería en alimentos, eso te va a servir Y yo ¿Qué es eso? Ingeniería en alimentos, nunca lo había escuchado, no tenía ni idea de qué se trataba Y empecé a averiguar acá, en la quise la malla, después un tipo de tiempo que fue como Ya, intentémoslo Puede ser, ya, va Claro, y ingresé por un incluso especial Y entré a la carrera Y me encantó Sí, al principio, bueno, los primeros tres años era, con la malla antigua, era plan común con ingeniería Entonces era básicamente puro número Pero estudiando alto me fui súper bien Y ya cuando empezamos con los ramos de la carrera No, o sea, sí, nada, me encantó Hay como una confusión ahí Bueno, yo no había escuchado de ingeniería en alimentos Nosotros tenemos esa confusión Hasta ahí No habíamos escuchado mucho sobre ingeniería en alimentos, de hecho, yo hace poquito No sabíamos más Y además que la gente también lo confunde mucho con nutrición Claro, ahí hay que ser la diferencia Porque lo que es ingeniería en alimentos Abarca desde que tú tienes una materia prima Lo procesas, lo tratas seguramente Y obtienes un producto final Y luego viene la nutrición Que es, qué pasa cuando tú te comes este producto Y qué pasa en tu organismo Cómo lo absorbe, qué beneficios tiene Entonces la alimentación es como O sea, la ingeniería en alimentos es la parte previa Del procesamiento de un animal Y después viene la nutrición de cómo tu cuerpo lo procesa ¿Y hay trabajo en conjunto entre ambas disciplinas? Sí, últimamente ya se están como relacionando Ya estas carreras entre la nutrición Ingeniería en alimentos, biotecnología Entonces ya se está generando como una red ahí bien interesante Claro, porque si partimos del alimento base Hasta cuando termina en el organismo Ideal que toda esa cadena se trabaje en conjunto Exactamente Bueno, y cómo Actualmente estás estudiando Bueno, te titulaste de ingeniería en alimentos Después seguiste estudiando Por lo que nos comentó Bueno, una mención especial a Amanda Que es la encargada de contenido Si hay problemas de contenido es por culpa de Amanda Claro Entonces Ella nos comentaba Nos pone aquí en el guión Que tú seguiste estudiando ¿Qué estudiaste después de tu carrera de pregrado? Bueno, después del pregrado Me vine de cabeza al doctorado Al tiro Entonces Eso es lo que estoy diciendo ahora Porque yo estoy en el último año ¿Y cuántos años son? Son cuatro O sea, es otro pregrado al tiro O sea Y el salto de dificultad Desde el pregrado al posgrado ¿Cómo lo pudiste llevar? Sí, fue bien difícil Porque Yo sé que hay como Idealmente una etapa previa Que hay en un agista Que no me la No lo hice En el hacer tiro Y claro Hay temas de Trabajo en laboratorio Saber investigar Saber escribir paper Eso es como Lo más complicado Y a veces un poquito Algunos ramos Que hay que estudiar De más para compensar Lo que tú no aprendiste En un magister Lo que se aprende En un magister Pero Fue como el primer año Trasmático Pero ya después Pasó O sea, te pusiste a tono Y ya Pusiste Continuar Sí, sí, sí Estudiando Sí, ahí Bueno, por la relación Que tenemos con los académicos De ingeniería en alimento Nos hemos metido Como en ese mundo Que está Es súper potente Y de hecho La Universidad de Serena También es súper potente En ingeniería En alimentos Y yo me acuerdo Ahora Mirando Atrás tuya Una Impresora 3D El otro día Estuvimos revisando Ahí con el legal Hasta incluso Se está Hasta imprimiendo Comida en 3D Claro Claro Hay un profesor El doctor Patricio Reñana Él adquirió Una impresora 3D Para trabajar con Impresión con hidrogeles ¿Y qué se imprima ahí? Un completo Un completo Una hamburguesa Una papita frita En teoría En teoría En teoría lo que tú quieras Y es que depende También de la matriz Que tú estés utilizando Hay unas que van a ser Como unos geles Más ruidos que otros O más resistentes Pero pueden ser Cápsulas Gomitas Mira Pero depende Con lo que tú trabajas Y ahora En tu doctorado Cuéntanos ¿Qué estás estudiando? ¿Qué temáticas Desarrollas En el doctorado O en el proyecto Que estés En tu proyecto de tesis Mi proyecto de tesis Está adscrita A un proyecto Fondesil Que trabajaba Con crucíferas Las crucíferas Son los vegetales Que son pertenecientes A la familia De las brásicas En las cuales está El repollo Morado El repollo blanco El coliflor El brócoli Con las de bucela Nauz Etcétera Entonces Nosotros estamos Trabajando con tres Con el brócoli Con el frío Y el repollo morado Entonces estamos evaluando El efecto De los métodos De deshidratación Sobre algunas propiedades Biológicas Biocompuestos De estos vegetales ¿Por qué el repollo? ¿Por qué no una sandía? ¿O una papa? Bueno Es una tendencia mundial El consumo De las crucíferas ¿Cómo llegáis ahí? Claro Bueno Lo que pasa es que uno Cuando asiste al congreso Uno ya está como Viendo más o menos Cuál es la tendencia De la industria Sí Y claro Desde hace un tiempo Como el cáncer Es una de las enfermedades Más Que más afectan A las personas Es una de las principales Causas de muerte A nivel mundial Y en Chile Es la segunda causa Causa de muerte Entonces Hay que preocuparse Con eso Y resulta Que estos vegetales Las crucíferas Tienen unos compuestos Que se llaman glucosinolatos Los glucosinolatos De por sí Como que no tienen Mucha función biológica Pero cuando son degradados Se obtienen unos compuestos Que se llaman Isotiocianatos Y algunos de esos Isotiocianatos Ya han sido comprobados Que son potentes Antiberiferativos También conocimos Anticancerígenos Ajá Entonces es muy importante Estudiar ¿Anotaste Sergio? Sí Tenís que anotarlo De hecho aquí Nosotros nos vamos De cabeza De partida Nunca más italianos Ahora con chucrut Que viene repollo Para claro Tratar de evitar Hoy Ayudar a nuestro organismo A estar mejor preparado Hasta alguna Posible enfermedad Y cuando tratan el repollo ¿De qué se tratan Los procesos de secado? ¿Qué buscan Con estos procesos? Bueno El proceso de secado Surge como La necesidad De poder Aumentar la vida Utilidad y vegetal Porque Como tiene una alta humedad Son muy retenso A la descomposición Y además Ayuda a concentrar Estos compuestos Porque nosotros Eliminamos Todo el agua En el caso del repollo Tiene un 92% de agua Entonces Eliminamos el agua Y nos quedamos Con un concentrado Ahora Hay distintos Tipos de métodos De deshidratación Y dependiendo De lo que Nosotros queramos obtener Vamos a utilizar Este método En este caso Nosotros utilizamos El secado Convectivo Que es Aire caliente Básicamente como un horno También tenemos El secado infrarrojo Que utiliza Radiación infrarroja Tenemos secado al vacío De nosotros Tenemos una bomba de vacío Para eliminar el oxígeno También tenemos A vacío A bajas temperaturas Que son temperaturas Más o menos Como ambiente Entre unos 15 25 30 Luego Y también tenemos La liofilización ¿Qué es la liofilización? La liofilización Es un proceso De deshidratación En donde El agua No está En forma líquida Sino que está congelada Entonces Modificando condiciones De presión y temperatura Nosotros podemos lograr Que del agua congelada Se sublime al vapor Ya Sin tener que pasar Por la fase líquida Eso no se puede hacer En la casa Digamos No Se necesita maquinaria Especializada Sí Porque en el departamento De ingeniería En alimentos Yo veo unas máquinas Que son Súper 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 Grandes Tenemos tres Lofilizadores Lofilizadores de balones Y dos de placas Que nos Uno más pequeñito Y el otro ya Que nos permite Poner mayor cantidad Si miren Nosotros Para quien nos está Escuchando también En la casa No sé Donde Nos esté escuchando Ahí Nosotros nos fuimos A meter Hace un ratito Un tiempito atrás Con el legal Y ahí No sé Conocimos La Liofil Lio Liofilización Exactamente Conocimos un montón De procesos ahí Son Son súper llamativos De hecho Sometimos a una cereza Y ahí nos pueden Revisar Hay una Una lista De reproducción También Ciencia sin secreto Ciencia sin secreto La miniserie De nuestra misma oficina Eso con Alexis Sometimos a una cereza A distintos procesos De secado Eso tú mismo haces Pero con Con el repollo Y con el control Ah Ok Mira Desde mi total ignoración ¿Cuál es el método Más eficiente O el que te da Mejores resultados? Depende Depende de lo que De lo que se quiera conseguir Exactamente Porque por ejemplo Los secados a vacío A ver El secado convertivo Es como el más popular Ya ¿Por qué? Porque es rápido Y económico Ajá Pero hay otros secados Como los secados a vacío Que como actúan En ausencia de oxígeno Evitan la oxidación De algunos compuestos Que pueden ser degradados Por la presencia de oxígeno Ajá Entonces también da Permite como Conservar mucho mejor Estos compuestos Ajá Y también está La liofilización Que es como La guía bonita Porque es muy popular Y deja una calidad De producto muy alta De producto final Entonces Ayuda a conservar La estructura También Pero eso No siempre es tan bueno Todo depende De lo que tú quieras obtener Porque claro Al dejar como demasiado Perfecta la estructura Quizás con la digestión No se rompen No se rompen tan fácil Como la célula Y tú no obtienes Todos los beneficios Pero pasa De que El secado convertido A ser un poquito Más violento Claro Rompe Pero es más accesible Para ti Tener ese compuesto Lo mismo con el infrarrojo Y ahí por ejemplo Tú hablas siempre De un producto final ¿Cuáles son Esos productos finales? O sea ¿Qué estamos buscando? ¿Que el transporte De este De este repollo Llega en mejor condiciones? En este caso El producto final Es el repollo deshidratado Ah bueno Claro Pero no molido Sino como Claro Es que nosotros Cuando tratamos el repollo Lo cortamos Con una mandolina Y esas quedan Como unas laminitas Y esas laminitas Son el producto final Y eso Después se usa Para cocinar Para elaborar No sé Por ejemplo Una sopa mayo O algo así Claro Claro Sí Se puede perfectamente Ah perfecto Batidos también Estas gente Que le gusta Estos batidos Sí Proteín Ah sí Para mí Que voy al gimnasio Para eso Claro Oye Nicole Aquí también Bueno Amanda Nos dejó aquí En nuestro punteo Que tú has hecho Pasantías ¿Cómo ha sido Tu experiencia Con las pasantías En tu proceso De aprendizaje Y estudio? Súper bueno Sí Lo recomiendo A todos los estudiantes Con los que hablo Que son como De grado más bajo Yo les digo Pero hay Esa pasantía Postule 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 ¿Y a dónde fuiste? A ver La primera vez Me fui ¿A dónde me fui? Me fui a Valencia A España Ah mira Me gané la beca Santander Y me fui para España Yo estaba en cuarto año En la carrera Entonces fui a hacer Algunos cursitos allá Pero más que nada Como conocer Que al final Claro Uno aprende Pero es como Hacer lazos Conocer otro mundo Habirte un poquito Exacto Sí Esa fue la primera Me fui por seis meses Después En el 2018 Si no me equivoco Me fui a Valdivia Como por dos o tres semanas A la Universidad Austral Ya Después No Ahí ya no terminé El pregrado No pasó nada Viene la pandemia Y en el doctorado El año pasado Estuve en España De nuevo En la Politécnica De Valencia Y ahí hice El ensayo De digestión in vitro Que es lo que Tengo que estar inicio Y Ah Y también fui a la Universidad Mayor Allí en Santiago Ya Hacer ensayos De actividad neuroprotectora Con neuronas Y cultivo salud Sí Esto como que está El tema de la ingeniería En alimentos Está súper A la vanguardia Digamos El otro día Bueno Por la universidad Viajamos a Talca Y ahí Nos dieron Unos Unos chorizos De aranda Una cosa así Es que es impresionante Como va Replicando sabor Sí Sí Claro Bueno Lo que pasa es que antes La ingeniería La ingeniería en alimentos Era como Hacer productos Hacer, hacer, hacer Hacer, producir Pero ahora la gente Está más consciente De lo que quiere comer Y como Los beneficios Que quiere obtener Entonces ya No es suficiente Como que te notas Así ya Piteína, carbohidratos Lípidos Claro Ya no es suficiente Ahora quieren algo Sabes como Responder a la exigencia De un público Que busca comida Más rica Que tenga Que está más informado Claro que está más informado Bueno además que ahora Es más fácil saber Si alguien es celiaco O si es vegano Vegetariano Y también Como una manera De hacer una economía circular Por ejemplo Hay una empresa Que me encanta La Cascara Foods Ya Que ellos utilizan Residuos de la industria Por ejemplo De la industria Que hace jugo de manzana Si Se queda con la pulpa Y esa pulpa Entonces ellos lo que hacen Entonces ellos lo que hacen Es tomar esta pulpa Trabajarla Procesarla Y obtener Por ejemplo Fibra soluble O insoluble Que eso Uno lo consume Como un batido Y te sirve para Como tracto Es como lo que hace Un poco Bueno vimos El trabajo legal Que hace Ronnie Por ejemplo Con el tema de la jibia Que se desperdicia Un gran porcentaje ¿Cómo se llamaba Sergio? Los descartes Si no me equivoco Es como aprovechar Las materias primas En su máxima expresión O sea Tratar de desperdiciar Lo menos posible Es como ese es el enfoque Claro Es que se desperdicia Un montón de la jibia Tú puedes obtener Gelatina No puedes obtener Muchos compuestos Sí Claudia Bernal También estaba haciendo Lo mismo Me parece con naranjas ¿O no? Con la mandarina Con la mandarina Sí Así que no Tremendo O sea Qué bueno Porque También con legal Fuimos a A un vertedero Y ahí veíamos Todo el Todo lo que se bota De la jibia Y es un Sí Exacto Y lo peor Es que eso Puede ser utilizado Para otras cosas Para aceites Para Nos comentaban Que podía ser Para cosmética Y Y tratar de botar Lo menos posible Porque Bueno Es Como dices tú Que sea circular Que haya poco desecho Poco desperdicio Exacto Y bueno Dale Sergi No dale Tú no mani Si un programa es tuyo No Bueno Seré soberbio Es mío No Oye mira Aquí también Investigamos un poco Y supimos que Y supimos que Además de Bueno Ser Ingeniera en alimentos Tienes muchas facetas Porque eres Ilustradora Cantante Ay perdón Es que nos estás Nos estás mostrando Las fotos De tu pasantía ¿No? Ese fue un congreso En Colombia Mira En el 2022 Y ganamos el primer hogar ¿En serio? Ah buenísimo Es que Acá nosotros Tenemos investigadores Privados Y estuvieron revisando Hasta tu Instagram Bien ¿Y ese premio Por qué fue Perdón? Fue el primer hogar Que te hubiera borrado Ya Sí ¿Y ahí qué presentaste? El presente El trabajo de Broccoli Ah Mira Que es una crucifera Que es una crucifera Ah Estás aprendiendo conceptos Legal Sí Muy bien Pero por supuesto Es que yo no te veo anotar Sergio No 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 Estoy anotando Estoy anotando Tranquilo 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 Oye ya Entonces como te decía Legal Mucho premio Harta investigación Sí ¿Y los ratos libres ahí? Bueno Tengo hartos hobbies Muchos hobbies Me gusta ilustrar Me gusta pintar en la acuarela Principalmente Me gusta la ilustración botánica Quisiera adentrarme En lo que es la ilustración científica Ah Me gusta también bordar Sí Bueno Antes hace muchos años Hacía teatro Ya Así que me gustaba mucho Acá en Senena No he logrado Como encontrar un grupo así Como de mi onda Pero Fue un pasado muy bonito En el teatro Me gusta cantar también Recientemente Volví a cantar En el coro de Cabo De la Universidad de la Serena He ido por el ensayo Estamos en rezos ahora Así que Oye entonces Bien bosquilla O sea Te metiste a arquitectura Alimento Bueno Estuviste en cocina Cantas Borda Como que Bien inquieta Y tú Sergio ¿Cuáles son tus talentos? Mira yo Me levanto A las 5 de la mañana Lical Corro Corro Unos 40 kilómetros Más o menos Y después Un desayuno Aliviar y todo ¿Mentalidad de tiburón? Sí Por supuesto Bien bosquilla Desde las 5 Hoy te gustan hacer bordados Lical es muy buenísimo Así que a lo mejor Te puedes hacer Algún tipo de De ayuda Con el tema De las ilustraciones científicas Ah mira que bien ¿La has visto en Instagram? No No Sí Ahí Lical se luce Con las ilustraciones científicas Sí Mira Tienes que seguirnos En Divulga ULC Y ahí Subimos mucho material Infografía Material Ahí para que todos Estén atentos Y nos sigan Y bueno ¿Tú tienes alguna red social? Por si muestras tu trabajo Y quieres mostrarlo al público Bueno Tengo una Sin mucho tiempo Que se llama Nini Color Que es donde subo Como la ilustración De las 6 años Que no la uso Es que un bajo Nini Color Si es que no me equivoco Y Eso Pero si yo me lo escribo Y mi Instagram Es privado Es que a lo que yo A lo que queríamos llegar Es a Ciencia Viva No puedes contar Que es Ciencia Viva Esta iniciativa Que Amanda Descubrió Sí El nuevo bebé Bueno En una de mis pasantías Cuando abogé a Santiago Me hice muy amiga De unos chicos En un laboratorio De neurobiología De la Universidad de América Y de pronto Me contacta Marisol Que es la La actual Presidenta De Ciencia Viva Y me dijo Nico Quiero hacer Una fundación Una organización Para que hagamos Un fusión de ciencia Y yo dije Bueno ¿Qué necesitas? Y empezamos a reunir A unas personas A otras personas Somos cinco actualmente Y empezamos a ver Los trámites Ya nos estamos legalizando Siendo personalidad jurídica Y todas las cosas ¿De qué área? Digamos Es productos naturales Aplicados en biomedicina Entonces Estoy yo como ingeniero De alimentos Están otros chicos Que son biotecnólogos Y que están haciendo Su doctorado En biología Y hay ingeniero civil Y químico Vale Entonces Lilia Es que ¿No te falta un diseñador? Porque Liga Le pega Al diseño Yo siendo una diseñadora Así que igual Lo hace el video Bueno Eso lo podemos hablar Tras bambalinas Te envío mi currículum Y ahí podemos llegar Ahí a un acuerdo Tus honorarios Mis honorarios Por supuesto Sí Exactamente Horas zorro Idiot Bueno Entonces Ahora Estamos así comenzando Estamos haciendo La presentación De los integrantes Pero la idea Es poder Compartir material De Información De estos productos Naturales Y cómo ofertar A la salud humana Queremos también Hacer entrevistas Poder hacer redes Con otras personas Y eventualmente En el futuro Poder organizar Algunos simposios Algo así Mirá Nosotros te podemos ayudar Aquí con la oficina De divulgación Sí Un diseñador Audiovisuales Periodistas Un equipo comunicacional Que podemos hacer Colaboraciones Muy interesantes Y suena Sumamente interesante Esto de Ciencia Viva Y yo me pregunto Mira el día Tiene 24 horas Estuvimos con Una astrónoma Nos dijo El día tiene 24 horas ¿Cómo te da el tiempo Para Trabajo como científica Ilustradora Bordadora Cantante Escritora Escritora Danos el secreto Del éxito De ahí nos vas a contar De este Es que yo le digo Procrastinarte Porque cuando tengo Que hacer algo Y lo evito Me pongo a hacer Otras cosas Y después ya Oye ya no puedo hacer esto Y empiezo a Sarto como de una cosa a otra Pero trato de llegar A mi casa Y no trabajo Ah sí Pues eso es súper importante Porque al principio El doctorado Fue como Una locura Estaba todo el día Estaba súper tarde Estaba temprano Estaba estresada ¿Y cómo desconectas? Estas cosas Te sirven para eso ¿No? Sí Sí Si agar el computador No hay Chao Sí Ir a terapia Sí 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 Oye cuéntanos del libro Ya Esta es una muy linda historia Resulta de que En el Instagram Que tengo De Nini Color Me escribe Una Una chica Cecilia Y me dice Hola Yo soy de una fundación Que se llama La Cámara Mágica Y estamos Haciendo un libro Con pertenencia social Basado en el Valle del Esquí Y necesitamos Una ilustradora local Y yo dije Esto es una estafa No, no, no sé Qué raro Empecé a investigar Un poco Y dije En realidad Es una fundación Real Existe Claro, existe Entonces le dije Ya, tenemos que Vamos a conversar Un poquito Y me mandó Más o menos el cuento Que era lo que quería Y yo dije Ya, vamos Y esto Absolutamente Es fina de alumno No me pago por esto Pero bonito Porque la idea De esta fundación De La Cámara Mágica Es que por cada libro Que se compre Es un libro Que se dona A un niño De la zona De la cual Es este libro Entonces Ahora en abril Nos tocó Hacer entrega De estos libros En varias escuelitas De la calle Y presentar Y conversar Con la gente Muchos nos entregaron Regalitos Entonces Muy linda la estafa Y ellos tienen libros De Chiloé De Línea de Pascua Tienen hasta Más de libros Son muy estivos Entonces Estas ilustraciones Son puyas Sí Y las hice A manito Antes de comprarme La iPad Porque ahora estoy usando La iPad Pero Todo a manito Y se escanea Y se edita Está bonito Qué genial Qué fascinante El trabajo Y Estoy totalmente Impresionado Porque yo tengo Como un talento Con suerte Pararme Y hablar basura Pero No Y veo Totalmente Admirable Lo que hace Y lo otro Esto Que sea sin fines De lucro De verdad Por amor al arte Y por Que llegue La ciencia A los que A los que más La necesitan Sí Y me encantaría Poder sacar Un libro De difusión De ciencia Ilustrado Por mí Ah Yo feliz Sí Oye ¿Dónde puedo Encontrar el libro Entonces? Ese libro Está en Busca Libre Si lo buscan Como el susurro De las estrellas Ahí sale Y también Pueden entrar A la página De la Cámara Magica Porque ahí está Ese libro Y muchos más No quiero No quiero Una estudia Súper noble Así que Bacán No quiero Poelear más Pero está re bonito Búscalo ahí Sí Sí En la última página Espérate En esa Hay un secreto escondido Ah sí Sí En la de la montaña No lo voy a polear No lo voy a polear Sí Sí Termina el capítulo Y lo miramos Y no le poileamos A la gente Oye Nosotros aquí Tenemos una sección Que se llama El ¿Qué le dirías A tu yo del pasado? Si pudieses Viajar en el tiempo Y fueses donde Una joven Una joven Inexperta Nicole ¿Qué le dirías? ¿Le daría algún consejo? ¿Alguna observación? ¿Qué le dirías? Bueno A lo mejor A la que quizás Se está sintiendo frustrada A lo mejor En la arquitectura Quizás ¿Qué le podríamos decir A ella? Duro Porque igual Fueron En mi vida Tenía como varias Malas decisiones Pero que igual Terminé en un buen lugar O al bien Haciendo lo que me apunte Que me hacía feliz Pero yo creo que Lo principal Es como No traicionarse a sí mismo Porque muchas veces Uno termina haciendo cosas Que uno no quiere hacer Porque otros quieren Que uno no lo sabe Entonces uno dice Ya No lo voy a hacer Yo no No está contento Y eso implica para Familia Pareja Amigos Etcé Entonces no traicionarse a sí mismo Uno al final Es como que siente Lo que quiere Y lo que no quiere Entonces siempre Buscando Lo que aún no le sirve Mira Oye Yo Sergio Te dejo Yo vengo En un segundo Vale Vengo a tirar Ya Y es que ¿Qué bajó Lical En escalera? El otro día Bajó en ascensor Hoy día está bajando Ya en escalera Está bajando El presupuesto Está bajando El presupuesto De este De este Vodcast No Oye Pero No 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 Que entrete Yo me quedaba Con tus palabras Porque a veces uno Claro Empieza a tomar decisiones Por otro Había alguien por ahí Que dijo que había tomado Su decisión Por Tienen que ver Los Vodcast Porque decía alguien Yo tomé mi decisión Por el tarot Digamos Al final Le echó la culpa De lo que estudió El tarot Pero no Muy bien O sea Uno Debería darse Segundas Y terceras Oportunidades A veces uno Claro Volví Por si no se dieron cuenta No Y la tolerancia Y la frustración Porque no Siempre a uno Le va a tiempo Y uno se equivoca Y comienza errores O uno quiere lograr algo Y no se puede Entonces Saber decir Ok Adiós No voy O a lo mejor Mis competencias Mis habilidades Van por otro lado A veces uno Claro Está Y siempre estar preparado Porque Estudiar Todo lo que uno Puede A aprender Todo lo que uno Puede Juntarse Con la gente Correcta Porque de repente Las oportunidades Se dan Y uno tiene que estar Preparado Para tomar Estas oportunidades Y ese Ya Porque tengo Las herramientas Pero a veces pasa Que te da la oportunidad Y uno Estoy seguro Me falta Y uno termina Desechando buenas oportunidades Por no estar preparado Bueno Yo creo que Muchas veces Permitirse El error De que El mundo no se acaba Cuando uno se equivoca Porque a fin de cuentas Vivir es experimentable Y decir Mira Con conocimiento de causa Porque lo experimenté No funcionó O derechamente decir Sabes que funcionó Y tenía miedo Me atreví Y pude Sacarse un poco Ese prejuicio Es súper importante Tener eso en consideración Nicole Nicole ¿Cómo es el día de Nicole? Un día En un laboratorio ¿Cómo es tu día? Cuéntanos A ver ¿Desde que me levanto? Sí Por supuesto Bueno Me cuesta Eres persona Hay que Uno se levanta Me cuesta horror Y salir de la cama Horrible Y sobre todo en invierno Yo estoy en verano Y en invierno Como que me congelo O sea Pero Llego Bueno Llego a dar la vuelta De ordenar Muy bien Muy bien Ya Y Empiezo ya Bueno Yo tengo Bullet Journal Ya Si se conoce El método Bullet Journal No Tarea para la casa No Es un método Muy sencillo En donde Yo no utilizo Agenda y Planner Porque me colapsa Donde tengo la estructura Y yo me hago Mi propia estructura Entonces yo llego Y empiezo a ver ¿Qué es lo que tengo que hacer En el día? Que generalmente Lo dejo aquí Yo el día anterior Ya Porque con la ansiedad Uno en la noche Y dice No Que mañana Última hora No Lo dejo todo Esto el día anterior Entonces en la mañana Yo soy ya Hoy día Hago esto 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 Y ya Laboratorio Entonces me voy al laboratorio De cultivo celular A ver la celulita Cómo está Le muestra también No sé qué Siempre mi profe me llama Reuniones Que hay que hacer cultización ¿Quién es tu profe? El doctor Antonio B Ah vale Sí Un capo Le manda un saludo Un capo De hecho recientemente salió No había ni nada Le dieron Una distinción Por ser Parte del 2% De los investigadores Más citados Más citados Internacional En el área de vida Sí No buenísimo Además que tiene una productividad Enorme Increíble Sí Sí Entonces Cuesta seguirle el ritmo Trabaja muy bien Me imagino Y el profe como que Su mente es una máquina Y él tiene todos acá Todos acá Él no está Como que no está Los laboratorios Ya Pero él lo tiene todo acá Entonces le dice A Nicol Es esto Y yo sí Lo tengo acá Ajá Hipotización Y no Que el paper No Que la revisión No Que todo Pero él Lo tiene todo súper claro Entonces Tenemos varias reuniones En el día Sí Por eso te decía Que la universidad Es súper potente En ingeniería En alimentos Tiene investigadores Muy 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 relevantes Imagínate Estamos Tenemos Antonio Vega Dentro del 2% Más citado O sea Es que Es un área Súper consolidada Dentro de la Dentro de la universidad Según entiendo Tiene pregrado Magíster y doctorado O sea Tenemos toda la carrera Sí Claro Tenemos todo Sí Ya pues Entonces estábamos en tu día Te encuentras con el profe Ah claro Sí Ya A veces Me va a buscar el laboratorio Pero no tenemos como Un horario de reuniones Sino de repente Es como Zoom Génito 2 Lámara Generalmente Se va toda la mañana En el laboratorio Y en las tardes Ya es como Ok De resultado Análisis Enviar correo para acá Hacerlo de acá Programar Alguna actividad Y Escribir el pés Recomienda Por ejemplo A quien no está Viendo No está No tiene a lo mejor Decidido Qué va a estudiar Por las fechas Digamos Uno ya ha empezado Bueno Hay gente que ya lo tiene Más o menos definido Pero Hay gente que a lo mejor Está como Viendo Qué estudiar ¿Recomiendas Ingeniería en alimentos? Totalmente Sí Totalmente Bueno Ahora va a haber Un cambio de malla O sea Un cambio de carrera Que va a ser Biotecnología Mención Ingeniería en alimentos Ya Y era un corto genial Porque Antes La ingeniería en alimentos Estaba como enfocada En lo que es proceso Pero ahora Ya está un poquito más A la parte del Bioproceso La fermentación El trabajo Cultivo celular Ya un poquito Más específico Mira lo de fermentación Le gusta al alcohol Sí Es lo mejor Experto Experto En fermentado En fermentado Ese es uno de mis talentos Sí Debo reconocer Pero no me No me molesta Podría estudiar Pero por supuesto Oye Queremos No una vuelta Por ingeniería en alimentos A ver si a lo mejor Hacemos hasta una cervecita Algo así Pero si el profesor Ronnie Hacemos Sí Si nos hemos visto Sí Pero qué estamos haciendo aquí Vámonos Termina esta grabación Y nos vamos a Dar una vuelta Y molestar al profesor Bueno Igual hay dos Como Dos áreas Diferentes Una que es como Investigación Laboratorio Proyecto Academia Y todo Y lo otro que es industria Entonces uno tiene que ver Bien cuál es el perfil Que la acomoda Sí Para mí el perfil de industria No A mí me gusta la investigación En la calle Eso para mí es como mi área Pero hay quienes les gusta No Miren industria Voy a hacer Desarrollo de productos Control de calidad Inmunidad Auditoría Y todo eso Sí ¿Y el qué te ves haciendo No sé En dos Tres Cuatro Cinco años más? Bueno Primero sacar el doctorado Ya Paso uno Paso Ojalá Pueden tener el postdoc Que ya es como Una investigación propia Si no Empezar como Fue un decir No Fue un decir Iniciar Iniciar Ojalá Me gustaría quedarme acá ¿Sí? Sí Me encantaría poder quedarme acá Pero Es difícil encontrar un cubo Entonces Si tengo que Volar Volaré Pero ir a Santiago O a otro país O donde O donde Sea posible Por ejemplo Me gusta Santiago Pero No me gusta Santiago Amor y odio Sí Sí Me gusta porque Está súper a la vanguardia Los laboratorios son geniales Hay mucho congreso Muchos seminarios Muchas charlas Y aquí Como que No mucho en realidad Oye Pero vi por ahí Que habíamos adjudicado Unos fondes Aquí Ah sí La UF Bilbe Sí Bueno y ahora Pelito Japón De Tuzerroni En el cual también Estamos participando Y además tenemos Un nuevo fondes De Berris Así que vamos a estar Trabajando con Murta Calafaste Y Estamos con Berris Antioxidantes Antioxidantes Muy bien Algo he aprendido Muy bien Es que Es que El legal Hace unas ilustraciones Muy 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 bueno Vamos a revisar Y tú Pero por supuesto Pero Termina este reo Y yo te mando Mi portafolio Para el ciencia de vida Anotadísimo Ah super bonito sería Felicidades Felicidades Oviro No te quitando A la estrella Después Való Merecencia viva Pero por supuesto Si hay que hacer Contribución A este mundo Hay que tratar De arreglarlo Sí Exactamente ¿Y tal? Mira Nosotros Bueno yo bajé A la bodega Porque fui a buscar Un regalo Es un regalo Para ti Un aplauso A hablar A hablar A su compañero Que boca Que boca Ay que lindo Justo lo que no tenía Muy bien Bien ¿Te gusta el color? Rica La chuntamos ¿No? Sí La chuntamos Fue a la Sara Bueno nos informan Ya que estamos En los tiempos Del programa Palabras al cierre Nicole Sí Motivense Con la ciencia Ahí a la gente En las casas No sé Que sean curiosos Que investiguen Que se pregunten cosas Porque la ciencia Es muy bonita Es muy interesante Y siempre Siempre se aprende Algo que comentar Sergi No Agradecerte Por compartir Un ratito Con nosotros Las puertas De la oficina Están súper abiertas Así que Para que podamos Hacer ahí Algún tipo De colaboración Nosotros Acercar la ciencia Para nosotros Sí Ha sido Muy 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 Lindo De hecho Con ingeniería En alimentos Hemos hecho Hasta videojuegos O sea No No he hecho videojuegos Pero hemos hablado De ciencia A través de los videojuegos Hemos hecho Miniseries Ahí con Lical También Hemos hecho Un montón de cosas Queremos seguir Haciendo cosas También con Ingeniería En alimentos Así que Te vamos a estar Molestando Por favor Moléstame Sí Somos bastante Molestudos Así que Vamos a estar Cateteando Después no nos Quieren ni ver No No Nunca No va a pasar Bueno Muchas gracias Por acompañarnos En este Quinto capítulo De la teoría Lical Con Nicole Mejías Con el maestro Sergio Y conmigo Con Lical Un saludo para todos Y muchas gracias Por vernos Recuerden Divulga ULS En Instagram Y Youtube Nos siguen ahí En red social No cuesta nada Es gratis Muchas gracias Chau chau Vale Chau chau Chau